El gobierno de la provincia dispuso un servicio gratuito de transporte para todos los electores que vamos a empezar el día sábado desde Avenida Martiarena, frente a la legislatura, y vamos a tener el operativo ya armado con servicios gratuitos hacia todos los puntos de la provincia y desde todos los puntos de la provincia hacia San Salvador de Jujuy, porque este es un tema importante. Mucha gente está con duda y nos pregunta si los servicios son únicamente de capital al interior, y no, es de capital al interior y del interior a la capital, porque mucha gente que tiene domicilio hoy en San Salvador de Jujuy está viviendo en el interior, esa gente también necesita trasladarse a la ciudad capital para votar. Entonces toda la provincia va a estar interconectada con servicios de transbordo o servicios directos para que toda la gente pueda llegar a votar. ¿Y el regreso cómo va a ser? Bueno, el regreso nosotros vamos a tener en todas las localidades de la provincia los servicios hasta las 22 horas más o menos para que la gente pueda, entendiendo que a las 18 se cierran los comicios, hay escuelas que pueden estar a lo mejor un poquito desbordadas de gente, entonces hasta las 22 horas más o menos vamos a tener servicios de colectivo para que con toda tranquilidad la gente pueda votar y después retornar al lugar donde ha sido dejada por el colectivo que los llevó para que vuelvan. Bien. Hasta ahora no hay modificaciones en cuanto a otros lugares, zonas pobladas de la ciudad o de la provincia de Jujuy, llámese Libertador, San Pedro... No, 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 a ver, toda la provincia tiene un esquema y un diagrama de que van a tener en todas las localidades transporte gratuito hacia todas las localidades. Entendiendo, a ver, un ejemplo de Libertador, Libertador va a tener servicios que van a estar saliendo a Calilegua, Caimancito, Yuto, van a haber otros que van a estar saliendo al Talar, Contrasbordo, lo que venimos poniendo como ejemplo, a lo mejor por una cuestión de distancia y horario, es lo que es la puna, por eso es que comenzamos a sacar los servicios el día sábado hacia la puna, porque no toda la gente está yendo a Abrapampo, a La Quiaca, mucha de esa gente se tiene que trasladar, no sé, ejemplo, Paicone, Laguna de Farallón, Cusi Cusi, Rinconada, entonces tienen que llegar a Abrapampo, a La Quiaca y ahí van a tener otro servicio que lo van a trasladar al lugar donde van a votar.